Ya, bueno, eso de inexplicables lo iremos comentando, ¿vale? Sé que la gracia de este tipo de vídeos es hacerse loco y mirar el lado misterioso sin profundizar demasiado, pero todos sabemos que eso no va a pasar aquí. Número 7. Carpetas reptilianas. Unos 4 millones de visitas consiguió en TikTok el vídeo que mostraba como una carpeta roja misteriosamente y de forma inexplicable cambia verde. Sí, ya sabemos que no se puede esperar mucha información de una red social creada exclusivamente para entretener en el menor tiempo posible, pero venga, hombre. Vamos a ver, Sky News, durante la noticia sobre el presupuesto que tendría el cambio climático, grabaron a Reishi Sunak, un político británico, llevando una carpeta roja, pero justo después de pasar por detrás de un coche, la carpeta cambia de color. Los comentarios del vídeo interpretaron que lo de la carpeta era un ejemplo de la manipulación descarada de los medios. Y de creer que es cierto, ¿cuál sería el siniestro objetivo de cambiarle el color? ¿Hacer que dudes de la realidad convencerte de que vives en una simulación? Desde luego es raro y la explicación, aunque le da un poco de sentido, no lo justifica del todo. Me explico. Owen Jones subió el fragmento a Twitter comentándolo cómicamente. En los comentarios apareció Jonathan Samuels, presentador de Sky News, diciendo que había sido la editora. Lo cambió a verde para enfatizar la narración de fondo que dice ¿Cómo de verde será el presupuesto? Imagino que verde como sinónimo de sostenible, no estoy seguro. Más tarde esa editora, Renan Williams, escribió lo mismo. Fue solo un pequeño detalle nada del otro mundo, sorprendida de ver tantas teorías conspirativas. Ese mismo día, el 11 de marzo, Sky News publicaba otro vídeo. ¿Podría el presupuesto haber sido más verde? Aquí la editora hizo lo mismo, pero al revés, pasó del verde al rojo por la misma razón. Como el presupuesto no fue tan verde como esperaban, pues lo cambió a rojo. La idea es terrible las cosas como son. Esto hecho en una animación 2D con una narración que marque una pausa notable en la palabra verde quedaría bien, sería un detalle. Aquí, sin embargo, queda fuera de lugar. Más bien parece una broma o una distracción que un recurso visual. Número 6. El cocinero japonés. El cocinero japonés es un vídeo que se ha hecho muy popular últimamente. Y lo cierto es que si hubiera sido real sería un drama. Pero por suerte, es falso. Lo que todo el mundo vio antes de contarte de dónde viene es este clip de mala calidad. En él puedes ver a un cocinero que parece perder el control sobre su cuerpo mientras está usando la freidora. Seguidamente se queda quieto un segundo y se inclina lentamente hacia adelante. En ese momento el clip se corta para que la imaginación haga el resto. Y porque después de todo, por muy falso que sea, no lo puedes poner. Entonces, ¿cómo se sabe que es falso? Por la cámara convenientemente apuntando a la freidora, porque cuando se inclina hacia delante lo hace demasiado lento como para ser un ataque real, porque pese a tener un mini ataque previo, ¿no se asusta y se aleja de la freidora? Sí, esas son buenas preguntas, pero terminas antes buscando en Google Ayima Hero, Hashimari no Hi, Episodio 2, y vas exactamente al minuto 2.50. Ayima Hero es un manga sobre zombies que se adaptó a una película con actores reales, pero esta escena no es de la película, sino de una miniserie que sacaron después, Hashimari no Hi, que explica cómo comenzó el ataque. En estos episodios súper cortos de 16 minutos ves el comienzo a través de una narración simple y visto desde las cámaras de seguridad, lo que fue clave para que pareciera real. Además del cocinero, puedes ver a un paciente levantándose durante una operación a una chica transformándose en un ascensor. Mira el lado positivo, gracias a este clip has descubierto otra película de zombies. Número 5, el holograma del papa. ¡Dios mío, el papa desapareció delante de las cámaras! No, no, no lo hizo, no. Lo que no se sabe es si este canal de noticias lo hizo a propósito o fue un fallo de edición, por lo demás no hay mucho que comentar. Número 4, Teddy Perkins. Si un recorte de una serie japonesa se puede convertir en un vídeo misterioso, ¿qué no pueden hacer unos cuantos actores compinchados? Teddy Perkins es un nombre que es más probable que te suene por los creepypastas que hayan contado que por lo que es realmente así que, para entender por qué estamos hablando de un personaje de una serie de televisión, veamos los eventos en el mismo orden que lo vio la parte de internet que lo convierte todo en un misterio. Para ellos, todo empezó en la gala de los Emmy en 2018. Allí, sentado entre la multitud, había una persona con una expresión en la cara bastante inquietante. Como es normal, en una gala tan grande la mayoría no sabía quién era, pero su aspecto resultaba familiar. Muchos empezaron a poner la imagen de Michael Jackson al lado de la de Teddy para acertadamente ver que eran muy similares. Ese fue un grupo en los que no sabían absolutamente nada de Teddy. El segundo grupo fue incluso peor porque aun sabiendo quién era un personaje interpretado por Donald Glover, se sorprendieron al ver que no era él, como esta mujer. Espera un momento, pensaba que era Donald vestido como Teddy. El segundo grupo hizo una pregunta que el primero contestó encantado. ¿Quién era? Michael Jackson, está claro. Encima tenían pruebas porque cuando un hombre le dijo a Teddy me alegro de que estés vivo, él contesta algo como intentaron matarme, pero no morí, sigo vivo. ¿Para qué quieres más? Era Michael Jackson que había salido disfrazado para contar al mundo la verdad y confirmar de paso dos teorías más, la de que sigue vivo y la de que intentaron matarle. Creía que para que un misterio se le pudiera llamar misterio, tendrían que haber más preguntas que respuestas o al menos no tener todas las pruebas de que no es Michael Jackson en una sola imagen. Aun si creyeses que fue capaz de fingir su muerte por el motivo que sea, aun tendrías que explicar por qué es más alto que Donald cuando Michael medía lo mismo que él, 1'75", explicar por qué no toda la piel que puedes verle del pecho es blanca y los ojos no los comento porque igual son lentillas. Con esta foto ves que tiene zapatos así que sería imposible ganar unos 20 centímetros de altura solo con unas plantillas especiales. Por si aun te resulta raro el por qué habla como Michael Jackson es porque el personaje está inspirado en él. Donald Glover, quien creó la serie Atlanta, escribió el episodio llamado Teddy Perkins basándose en Michael Jackson para crear la personalidad de Teddy. La voz súper suavizada, a las expresiones a veces extrañas por culpa de las múltiples operaciones estéticas, e incluso en el trasfondo del personaje se basó en él, pues Teddy dice que su padre le pegaba para que fuera mejor en la música y en la vida como dice la serie. Si no quieren decir quién era el actor que hizo de Teddy en los semis porque Donald lo planeó así desde el principio. Quería que Teddy se viese como un personaje con vida propia, motivo por el que cómicamente aunque todo el mundo sabe que él interpretó a Teddy, en los créditos cuando sale el nombre de Teddy Perkins pone interpretado por él mismo. De ahí todo el chiste de verle junto a Teddy. Y bueno, quien hizo de Teddy en los semis encontró gracioso seguirles el juego haciendo ver que era Michael. Con otra chica, por ejemplo, fingió ser Donald hablando tan normal para que luego ella se diera cuenta de que no era él. No hay más misterio que el que quieras ver. Lo que sí encuentro interesante es que Donald solo quería hacer el chiste de hacer ver que Teddy tenía vida propia pero no estaba interesado en engañar a nadie con lo de Michael, porque si no lo habría hecho mejor, cuidando los detalles de la altura y la pintura. Por ejemplo. Número 3. Misterios en Internet. Y tú pensarás, qué cutre, ¿esto es todo lo que Internet tiene que ofrecer en cuanto a misterios? Tristemente, sé. Piensa que los misterios se pueden dividir en dos categorías. La primera es un evento que tiene una explicación que o bien omiten para darle dramatismo o ignoran completamente cómo o por qué sucede. Y la segunda son historias directamente inventadas, lo que vendrían a ser creepypastas pero tomados en serio. Ejemplos de la primera categoría, además de los vistos hasta ahora, tienes lo de los aviones que parecen quedarse quietos en el aire, un tema que vuelve cada pocos años, curioso y desconcertante al principio, quizá pero cero misterio. Para que veas, ya en 2013, este canal subió una demostración con una avioneta pequeña. Cuanto más fuerte sea el viento, menos potencia hará falta para alcanzar la estabilidad de vuelo, lo que provocará que el avión vuele pero apenas avance. Para avanzar, tendría que ir por encima de esa resistencia. En su ejemplo, pese a que la avioneta iba a 93 kilómetros por hora para mantenerse en el aire, en relación al suelo iba solo a 11 kilómetros por hora, es decir, iba más lento que una persona corriendo. Pero claro, visto desde lejos, dará la sensación de que no se mueve en absoluto. Un ejemplo más extremo de omitir lo evidente por los loles, son esas grabaciones de mala calidad que tienen frames distorsionados. ¿Te parecen ridículos? ¿Por qué? En contexto, es más sensato creer que estas grabaciones demuestran que hay reptilianos, que creer que en Marte hay una base secreta alienígena y sin embargo, esta segunda es creída por muchísima más gente, ahora lo verás. La gente actúa raro en el parque, ¡qué misterio! No te creas, el verdadero misterio de este vídeo es que solo hay una grabación, ¿verdad? He intentado buscar otras, pero siempre es la misma. Si esas personas hubieran estado media hora, 15 minutos en esa posición, muchísima más gente los habría grabado y se habría formado una pelota mucho más gorda, pero solo lo grabó una persona. La explicación la encuentras en el canal que subió el vídeo Viral Hawk, ¿sabes esos canales que compran vídeos tipo Fail Army? Pues algo así, pero con vídeos virales, cualquier cosa que sea llamativa, literalmente cualquier cosa. Ellos, además, venden después la licencia para quien quiera usarlos, vamos, compraventa de vídeos virales. Así que tenemos una sola grabación que además se vendió a este canal, reconozco que convencer a tantísima gente por lo que imagino será poco dinero sería una tontería así que que, mi teoría es que quien lo grabó formaba parte de lo que estuvieran haciendo y vía una oportunidad de hacer un poco de dinero. En cuanto a qué carajo hacían, a saber, quizá querían batir el récord del Mannequin Challenge con más personas o simplemente era una performance surrealista, de serlo segundo, no te molestes en encontrarle el sentido porque estaba precisamente diseñado para ser desconcertante como por ejemplo esta foto de Sol Goldberg, llamada Mujeres lamiendo mermelada de un coche. ¿Qué por qué? ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos? ¿El inmortal yeti ruso grabado como siempre con la calidad de hace 50 años? No, gracias, no, estoy bien, quiero decir, qué misterio, qué será esa criatura, qué interesante es todo esto. ¿Qué va después del yeti? Ovnis, claro, y no uno cualquiera, sino el mejor peor ovni de los últimos años. El ovni con forma piramidal captado en 2019, los amantes de lo misterioso se lo pasaron bien durante dos años. Después, cuando la grabación fue confirmada oficialmente como auténtica, como parte de la liberación de informes del Pentágono, empezaron a creer que si lo confirmaban significaba que querían encubrir algo peor que un alien. Es tan tonto que duele, si intentan dar una explicación lógica y racional al ovni, algo quieren ocultar es un extraterrestre. Si están completamente en blanco y no saben qué es como pasó con muchos de esos avistamientos, quieren ocultar algún tipo de experimento sobre la población haciendo que la gente piense que es un alien para distraernos. Literalmente como niños. Si me lo das, ya no lo quiero, solo me interesa si se supone que no puedo tenerlo. Más paranormal que grabar drones y decir que son extraterrestres son las afirmaciones de algunos expertos. Haim Eshed, después de trabajar toda su vida para las fuerzas de inteligencia militar de Israel, con una reputación impecable, dijo un buen día que los extraterrestres existen, pero antes de darlos a conocer, tienen que asegurarse de que estamos preparados para tal noticia. ¡Ah, sí! Y hay una base subterránea en Marte donde humanos y aliens se montan las mejores fiestas de la galaxia, más o menos eso es lo que dijo. El astrofísico Avi Loeb, también muy respetado, cree firmemente que la Tierra ha sido visitada por esos aliens más de una vez, y el asteroide alargado que vieron en 2017 bautizado como Oumuamua era en realidad tecnología alienígena. Pero ¿sabes que es aún más paranormal que sus historias? ¿Sus libros hablando del tema? Haim Eshed sacó el libro más allá del horizonte un mes antes, y Avi Loeb sacó otro llamado extraterrestre. Que saquen libros ni siquiera es la razón que molesta a la mayoría. Al fin y al cabo, si tienes algo interesante que contar, un libro suele ser un buen formato. El malestar general viene porque, aunque sean profesionales, seguimos estando en las mismas que cuando el granjero dice que unos aliens le han insertado cosas en su cuerpo. ¿Te lo crees o no te lo crees? Porque siguen sin haber pruebas, y de ahí viene la confusión ver que hombres de ciencia te están pidiendo ahora que tengas fe. Tanto aquí, como veremos en el siguiente puesto, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y bueno, en la otra categoría tenemos a los del tipo, anoche escuché ruidos así que, lo primero que hice es ponerme a grabar con el móvil, y esto es lo que vi, una sombra subiendo las escaleras. Pa ti, todo para ti. Otro es el fantasma de una chica que se aparece a los irresponsables que graban con el móvil montados en las atracciones. Tan pronto la ves claramente como dejas de verla en cuanto enfocas en otra dirección, algo muy raro digno de estudio. La comprensión del video estilo jeti ruso es un extra, la verdad. No soy una persona que se asusta fácilmente porque viví en una casa encantada. Anoche, al revisar lo que había grabado a la cámara de la puerta, no vi nada al principio. Después no pude dejar de verlo. Hay una cara detrás del macetero. Con todo, estas historias me parecen mejor. Son claramente creepypastas, tú eres el que tiene que elegir creerlas o no por diversión, o por miedo, yo que sé. Número 2. Una vez regresé de entre los muertos. Bueno hasta aquí lo divertido, para darle sentido al título del video y que no aparezca alguien en los comentarios diciendo que he hecho clickbait, aunque siendo sincero sí que lo he hecho un poco, terminemos con buenas historias, como esta, donde una mujer pasa de tener una conversación tranquila a hacer esto. Ok. El fragmento es de un canal de YouTube orientado a discutir temas religiosos, los pros y los contras de la fe, si una educación atea es mejor o peor, el miedo a la muerte, ese tipo de cosas. La cuestión es que para que los creyentes den sus puntos de vista permiten llamadas, así pueden hacer aportaciones tan valiosas como, no acepto que no haya vida después de la muerte, o porque alguien querría ser ateo. Con este nivel, volvamos al video en cuestión. Susan, la que llamó, lo hizo para comentar que esa frase tan usada de Carl Sagan, de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, es tan solo una muletilla de los ateos, porque al final no importan las pruebas, si ella cree en algo, lo cree y punto. Bien, la fe es buena y sana en muchos aspectos, pero no cuando la llevas al límite, y es lo que hizo el presentador. Le dijo, sabiendo que según su lógica tendría que creer cualquier cosa sin necesidad de pruebas, ¿sabes qué, una vez regresé de entre los muertos? Ella hace una pausa, y aquí comienza la bola que se va engordando. Ella dice que es un ejemplo ridículo y él insiste con que es un zombie, para lograr que le diga que es mentira, y poder llevar la conversación por el camino de la necesidad de pruebas para afirmaciones tan locas. Ella evita contestar, porque sabe lo que pretende, él quiere forzar una respuesta lógica y después de tres o cuatro veces dar la misma vuelta, él repite que es un zombie, y ella entonces... ¿Fue solo frustración? Es muy probable, aunque no suena frustración para nada, sino terror, y de ser un grito de frustración me parecería raro que lograra mantener la calma todo el rato sin ni siquiera levantar la voz, y de repente gritase como si hubiera visto un zombie. Suena tan aterrador que solo puedes imaginarte lo peor. Otro detalle para creer que fue el grito de frustración más terrorífico del mundo es ese segundo que hay después del grito donde no se oye nada. Como el presentador tardó un segundo en reaccionar, ese tiempo habría sido suficiente para escuchar algún tipo de forcejeo de fondo, si creemos que alguien la atacó. Pero como digo, no se puede saber con seguridad, son solo ideas sueltas. Ellos dijeron que sería una broma, y siguieron como si nada. Número uno, escuché una voz. Este último es el más interesante de todos, pero raro como siempre. La historia es simple, un día, durante la emisión de la segunda temporada del Gran Hermano Brasilero en 2002, Cida, una concursante, se levantó del suelo extrañada preguntándose quién le estaba llamando. Después, ese mismo día, el programa le dijo que su hermana había muerto de cáncer 30 minutos antes de que ella escuchara las voces, impactante, triste sobre todo, y un poco raro por momentos. Veamos, Cida está en el suelo tomando el sol, sin que la cámara capte ningún sonido, se levanta diciendo que ha escuchado su nombre, preguntándose quién podría ser si venía dentro de la casa. Tais, otra participante, viendo desde lejos que se le estaba yendo la cabeza, le llama. Cida pregunta si antes también había sido ella, y le miente, diciéndole que sí. ¿Por qué? Para tranquilizarla, imagino. Cida se va dentro de la casa, y Tais aprovecha para contarle lo que ha pasado a uno que pasaba por ahí. El programa puso un letrero, diciendo que su hermana había muerto de cáncer esa misma tarde. Se lo comunicaron, pero aunque estaba triste, decidió quedarse en la casa. Cida dijo que estaba preparada, claro, era cáncer y estaba en fase terminal. Ahora lo que es un poco raro, o mucho, según como lo veas, al día siguiente quien asumo era el presentador, aprovechó la tragedia y la exprimió para rascar un poco de audiencia. Con la insensibilidad más grande del mundo, le hizo preguntas como, cuéntanos, por favor, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando escuchaste la voz de tu hermana recién muerta? ¿Miedo, quizá? ¿Qué tipo de emociones? ¿Descríbelas? ¿Qué escuchaste? ¿La escuchaste más de una vez? Para terminar, más extraño que esas preguntas, más extraño que el hecho de que no le molestara, fue decir que ya le había pasado otras veces, dando a entender que, básicamente, tenía el poder de escuchar el más allá. ¿Qué pasó aquel día en la casa? No parece que estuviera mintiendo, y años más tarde, en diferentes entrevistas, seguía manteniendo su historia, así que ¿es probable que escuche voces en ciertas condiciones? Lo que yo no iría diciendo es que es un don, más que nada porque escuchar cosas que solo tú puedes escuchar, no suele ser buena señal. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!